Música Yo pregunté ayer que es lo que pasaba porque pensé que ya estaba listo y me dijeron que el problema es esa burocracia de la que habla la posicionada granera en el sentido de que está pidiendo que se aclare el último detalle y que si este nombre se escribió de esta manera o no se escribió de esta manera, etcétera, ¿verdad? Por parte de las autoridades mexicanas Yo no he dicho que hay señales de que no hay colaboración, no estoy diciendo de que ellos están insidiendo ¿Creen que se van en diciembre? Eso sería lo deseable Eso sería lo deseable